Mira, mira la pescella, mira la pescella Los guardias están ahí... Los guardias están comprados y todos locos Pero no, mira que la puerta está comprando y no la han hecho nada Porque la cosa se salió y su pata manda a atender, tú no caes ahí Ay, yo quiero llorar y no, pero yo quiero que la pega Graba los guardias también ¿Quién nos bajó? Mira, mira, salió en la guía Viste que él trabaja ahí Qué verga Sí, él trabaja ahí Eso guardias están prestados ahí también, mira El chile hace muy 16, el chile Los guardias están prestados, los guardias están prestados Los guardias están grabando, la desactivaron Ahí están robando, están robando, mira, están robando Se lo metió en la bolsa de frente Como que le está haciendo señas ¿Tú estás viendo? Mira, ajá Le pito y tú Ahora vamos a ver las diseñas Cómo se monta Ya la verga, ustedes trabajan bien Hey, grabalo, grabalo, que se va para la red Está loco Toda la plata, Fran, loco Qué belleza, Fran